Para que nos vayan conociendo un poquito más Vamos a tocar una canción nueva Se llama Tengo Miedo Y la compuso él Y yo le hice los arreglitos Así que Hemos hecho un buen 50% Cada uno Para lograr un 100 Se llama Tengo Miedo Tengo Miedo Tengo Miedo Tengo Miedo de tus ojos Tengo Miedo Tengo Miedo de tu boca Tengo Miedo Tengo Miedo de tus manos Tengo Miedo Tengo Miedo de tu vientre Tengo Miedo Tengo Miedo de tus ojos Tengo Miedo Tengo Miedo de tu boca Tengo Miedo Tengo Miedo de tus manos Tengo Miedo Tengo Miedo de tu vientre Tengo miedo de volver a ser tu amante, de volver a conquistarte otra vez Tengo miedo de volver a ser tu amante, de volver a enamorarme de usted Tengo miedo de volver a ser tu amante, de volver a ser tu amante Y en la noche espero tu llegada, en el día te veo en todas partes Y en la noche espero tu llegada Y al amanecer te irás, llevándote el calor de un nido que tal vez murió Y al amanecer te irás, llevándote el calor de un nido que tal vez murió Y al amanecer te irás, llevándote el calor de un nido que tal vez murió Cantando aquí en este restaurante, o café Café literario Sí, café literario Me gusta mucho la onda de acá, que es un café que representa un poco la bohemia antigua, sana, cultural y artística Y eso es muy grato, y enjalá esto sea grande, no sé si me viene así pequeñita Pero sería bueno que esto se conservara siempre, y les desea mucha suerte a los dueños y a todos los que trabajan aquí Me siento muy cómodo cantando aquí, y no hace falta micrófono, nada de eso, o sea Y eso es rico, o sea, hay buen público también Un público muy receptivo Y eso me hace cantar con más ganas, o sea, poder expresar un poco lo que sentimos y lo que queremos decir a través de la canción Bueno, espero que lo sigamos pasando bien y que sea una noche rica, o heavy como dicen los... Un abrazo, un abrazo chiquito